Hola chicos, hoy vamos a jugar Fly Catball Fly de Cartoon Hangover Escuchen la música por un momento Yo sé que este cartón está hecho por la misma gente que hicieron Adventure Time So, a la gente que le gusta Adventure Time Soy Catball Y como carajo yo pido todas estas cosas Que carajo En donde puñeta estoy Estoy en el mundo de los caballos Los caballos de strippers, eh Por mi esto sería el infierno mío Jesús Oh, how cute Oh, 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 oh Ok, este juego es demasiado cute Yo nada más me lo conseguí Porque yo me acordé Que esta serie es Es de la misma gente que hicieron Adventure Time Esa fue la única razón Por que yo lo bajé Porque los juegos de Adventure Time La mayoría hay que pagarlos Es recto con Wi-Fi Yo estaba con quien dice What the fuck Yo no quiero pagar por un juego De mi serie favorita Y si no quiero pagar Pues yo no tengo Wi-Fi Yo tengo internet celular Ok, este personaje es demasiado cute Ok, este es el mundo de los strippers Eso es algo perturbante El mundo de los strippers Caballos Puñeta Que eso es demasiado cute Eso es demasiado cute Ah, y pues si acaso Te acuerdan de VRV Pues esta serie sale ahí Si, si, si Si, esta en, esta en, esta en, Cart, Cartoon Hangover Es un buen honor Es un buen honor el tener a A Catbug Aquí Yo creo que el que hizo La primera vez que salió Fue en Adventure Time Cuando estaba puesto Adventure Time Si, a mi me encantaba Adventure Time Pues, la primera vez que salió Él o ella, que se yo Fue en Adventure Time Por un breve momento Después Desapareció Porque han habido Easter Eggs De él, pero Eso no comprueba Que él está ahí Sé que algo jaro Que el dinero está representado Por el dinero de verdad Que lo estoy haciendo Por conseguirme jamones Lechugas Condones ¿Qué dijo? Si dijo shit Me voy a seguir Eso es demasiado cute Para decir shit Ok Puta Puta Son demasiado cute Aunque pierdas Gana Este juego Es para Para Alguien que Que está depresivo Pero Pero como quiera Siempre está Está feliz Como Puñeta Esto existe Esto es demasiado cute Se lo recomiendo A mucha gente Incluso A mi mejor amigo Hasta Mi peor enemigo Yo se lo recomiendo Porque coño Esto es demasiado cute Esto te hace feliz Ok Se vio un poquitito mal Como he cogido La botella Ok ¿Y qué está cogiendo Gatorade? Estoy en el club De strippers Con cerveza Y lámpara china Y lechuga A bailar A bailar Con los strippers O sea Es que Que VRV Lo que es Este Lo que hace Es reunir Videos de YouTube Y este Pues lo hacen Diferentes canales Porque Funimation Siempre cuando yo Lo veía Me cansaba Pero Aunque sea Como quiera lo veía Incluso que a mí No importaba Porque Nada me interesaba No digo que Que a mí El único anime Que a mí Me llegó A interesar Es Guren Lagan Demasiado CUTE Voy a llorar Amigas Yo puedo jugar Aquí A ver Eso ¿Quién hace La voz De De Catbug Que tiene que ser Un Un Bebé Un Chiquito ¿Verdad? ¿Que escuchen Eso? ¿Qué jesús Esto es demasiado Ok Ahora ¿Ven? ¿Escucharon esa voz Desde el chiquito? So Me está quedando Sin tiempo Este juego De verdad Es demasiado Cute So Recomiendo a todo el mundo Recomiendenselo A todo el mundo Que sea familia De ustedes O algo Para que no se Enten amargados Y esto Esto no es Este Un insulto A alguien Por favor Este Puñeta So Demasiado Cute Tú eres Impossible Danny Danny ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es ese? Danny ¿Qué? Yo escucho ese nombre Antes Ok ¿Por qué Yo no soy Él? Yo soy Catbug Ah Nice Él es un Power-up Rae Vez Furious Matenlo Todo Sandwich Galleta Pie Brownie Bye Brownie Ah Ok Esto es Sinceramente This is my heaven Pues Nos vemos en el siguiente video Eh Puñera En el siguiente video Un poquito más Adiós Exactamente Lo amo Nos vemos en el siguiente video Adiós Bis ¿Qué? Absolỉ ¿Qué?